Bueno, también nos encontramos aquí con el gerente de Coptenjo, Javier Pelayo, quien nos va a contar un poco acerca de cómo está participando el día de hoy Coptenjo en este simulacro nacional. ¿Cómo estás? Buenos días, claro que sí, nosotros estamos participando activamente en el simulacro nacional que se está realizando, que se está llevando a cabo en las diferentes oficinas que nosotros tenemos a nivel Cundinamarca. Estamos en estos momentos simultáneamente, lo estamos realizando desde la administración central, desde nuestro municipio de Tenjo y también acá en Facatativá. Ya estamos participando activamente para poder llevar a cabo esta gran actividad que se está haciendo, que es de gran importancia y hay que tener los cuidados necesarios en caso de cualquier emergencia. Bueno, hacer el llamado a toda la comunidad a participar en estos espacios de simulacro, porque en cualquier momento se puede presentar una eventualidad que no esperamos. Claro que sí, para hacer la invitación a toda la comunidad para que por favor salga a participar, porque pues esto es una actividad que se hace de prevención y de tener los cuidados necesarios en caso de que suceda cualquier actividad, cualquier calamidad que nos pueda favorecer en estos momentos. A ustedes muchas gracias, que estén muy bien.